Señoras y señores, nos vamos a comunicar con nuestro compañero, Willy Quiroz. ¡Hola, Willy! ¡Hola, Willy! Hola, Dani, aquí estamos, en Plaza José, lo prometido de deuda. Un lugar que se ha transformado de una manera impresionante. El que ha caminado por acá, el que ha cursado por acá cerca, sabe lo que era cruzar esta plaza en otros tiempos. Sobre Avenida Córdoba, acá tenemos, por ejemplo, la entrada del surte de Facultad de Medicina, pero esta entrada, digamos, es conocida, se ha utilizado mucho, pero ha modificado el entorno muchísimo. Un polo gastronómico abajo, un patio de juegos arriba, mesas y sillas como para sentarse a tomar algo, y además, todo esto al aire libre, que en el contexto pandémico en el que estamos viviendo, cobra muchísimo más valor. Para dar más detalles de esto, estamos con Josefina Ginás, de la Comuna 2, que ha venido gentilmente acá bajo el sol, está un poco bravo, pero tenemos agua, ¿no? Está bravo, está bravo, pero la verdad que estamos acá en Plaza José, una de las mejores plazas de la Comuna 2, de Recoleta, es la verdad, para nosotros es muy importante que los vecinos lo puedan disfrutar, es un polo recreativo, cultural y gastronómico que se sumó en estos últimos años, y la verdad que los vecinos lo pueden disfrutar un montón. Es un área de universidades, si bien ahora en la pandemia quizá bajó un poco el consumo, digamos, de lo que es el universitario, lo bueno que tuvo esta pandemia, por así decirlo, es que los vecinos la empezaron a conocer. Se empezaron a salir a la calle y se encontraron con un espacio público renovado. Exactamente, es punto de encuentro para familias, para jóvenes, la verdad que acá tienen una variedad gastronómica importante, que está muy divertida también, y bueno, la idea es poder incentivar de alguna manera a todos los eventos en la plaza, a medida que se pueda, con todos los protocolos, eso es muy importante también, ahora en pandemia, todos los locales gastronómicos tienen el protocolo de seguridad y higiene muy bien, así que es súper recomendado para todas las familias y todos los que quieran venir a disfrutar de la plaza. Bien, el diseño lo que tenemos abajo, el polo gastronómico, y arriba el patio de juegos, con algunas mesas y demás, o sea que pueden venir grandes y chicos. Exactamente, arriba, ustedes van a ver ahora. Se nos cortó. Cuando se inauguró la plaza, es un patio de juegos súper seguro, la verdad que en la comuna estamos muy, es una de las joyitas, digamos, de la comuna, como otros patios de juegos también, y los niños vienen a disfrutar bastante en familia, hay sombra, y bueno, como pueden también acá, pueden comprar algo para tomar, está muy cuidado, hay baños, está súper, súper, súper bien la plaza. Y lo bueno también es que tienen acá abajo, la salida del subte, desemboca directamente en la plaza, hay muchas líneas de colectivos, y las bicis también del gobierno las pueden disfrutar acá, pueden estar conectados como puedan, pueden llegar acá. O sea que tenemos bici, tenemos subte, tenemos para comer y tenemos para jugar, completo. ¿Y hay alguna proyección de agregar algo más, a largo plazo, a corto plazo? Sí, nosotros como comuna lo que queremos hacer es incentivar los eventos al aire libre, es un polo cultural justamente, queremos hacer eventos acá, como ven, es una especie de anfiteatro, así que se puede, digamos, armar de alguna manera, a medida que se pueda, eventos en la plaza. Bien, ¿y qué dice la gente? Digo, porque obviamente la transformación es para la gente. ¿El barrio se ha quedado contento con toda esta renovación? Sí, el barrio se ha quedado muy contento, todos los vecinos que antes no se animaban a cruzar por la plaza, hoy lo hacen, gracias a la iluminación LED también que se puso en la obra. Es muy importante, es muy importante que en todos los sectores de la plaza se genere una actividad, por eso también hace la seguridad de eso. Y la verdad que todo lo que es la parte de gastronomía, ellos están muy contentos, porque realmente se junta mucha gente, ya te digo, estudiantes, familias, niños, y consumen, y la verdad que eso hoy en día es muy importante para ellos, así que los invitamos también. Bien, una plaza que, como te digo, ha tenido muchas transformaciones, pero sin duda esta es una versión renovada y muy utilizada por los vecinos, ya lo ves, como la gente, digamos, ver esta imagen en la plaza hace mucho tiempo era bien difícil. Pero vos dijiste polo gastronómico y yo no sé si está bien armado, así que voy a tener que ir a testearlo, si te parece. Me parece muy bien, a cualquiera de los que vayas os vas a comer muy, muy bien. Y bueno, no sé, lo voy a tener que comprobar, Campo Benosi, ¿qué le parece a usted? Bueno, me parece muy bien, realmente se ve hermoso el lugar, y bueno, le propongo que vaya a ver, haga un control de calidad y en la próxima salida me cuenta, ¿qué le parece? La verdad que no es fácil para mí estar acá probando cosas, no es fácil. No, no, usted es un atleta casi de elite, casi de elite, entonces me imagino que le cuesta eso, ¿no es cierto? Me cuesta mucho, entonces voy a hacer un esfuerzo, debería pedir sueldo doble, pero bueno, vamos a dejarlo así. En un ratito nada más, volvemos con usted, Willy Quiroz, ahora lo trato de usted, impresionante, en un ratito volvemos con Willy Quiroz, y ahora seguimos aquí en el Libio.